Atención, vamos a ver lo que ha pasado ayer en Santa Cruz. Un atraco y nuestros compañeros están haciendo seguimiento a este tema. Veamos. Desde la Luján, ahí lo esperaba una vagoneta blanca, porque la vagoneta lo dejó en la avenida. Y ellos vinieron entrando a la plaza, venían ellos mirando a las personas, porque había un señor y una señora con sus dos niños jugando en media plaza. Y ya de ahí se vinieron los dos aquí por ambos lados, fue que los agarraron a la pareja que estaba aquí y a la otra chica que vino con su bebé al escuchar a su hermana gritan. Muchas gracias. Es una información que está en proceso, Fernando. Tenemos entendido de que las tres personas inmediatamente han sido auxiliadas al Centro de Salud 10 de Octubre, que está a unas seis cuadras, y que el joven que se encuentra con la lesión en el estómago fue trasladado posteriormente al hospital japonés. Y las otras dos mujeres permanecen en este centro de salud. Un hecho delincuencial que ha ocurrido entre las 10 y 11 de la noche, y a los antisociales no les importó de que haya un bebé, un recién nacido, en el brazo de las féminas. A ver, vamos a recapitular por un minuto, porque todo el país está expectante de esto que ha sucedido en el barrio Virgen de Luján, en la avenida Virgen de Luján, a la altura del sexto anillo en Santa Cruz. Estaban tres jóvenes en esa plazuela en la que se encuentra nuestro compañero Joaquín Luna, disfrutando a la noche, 10, 11 aproximadamente, cuando estos antisociales irrumpen la tranquilidad. Este es un parque concurrido, donde además habían otras familias y otros niños. Entonces, estas tres víctimas que se encontraban con un bebé en brazos, fueron personas que estuvieron allí charlando, compartiendo, y llegan estos antisociales, les arrebatan los teléfonos celulares, les querían robar, y en eso, y cuando estas personas tratan de resistirse, es que comienzan a hacer uso del arma de fuego en los antisociales. Usted está viendo imágenes, además, que nos llegan a nuestra sala de redacción de lo que pasaba ayer. Joaquín, ¿cuántas personas quedaron heridas de bala? Dos, dos personas que han sufrido las lesiones por arma de fuego. El joven que intentó perseguir a los atracadores que escapaban con el celular de su enamorada, y la señorita, la novia, podemos decir así, que ha recibido un disparo en la mano durante el forcejeo, porque le estaban quitando el teléfono. Y la otra persona, que recibió un cachazo, un golpe en la cabeza, y que también está recibiendo atención médica. Joaquín, mientras te pido que me muestres un poco el lugar, por favor, para poder ver lo que hay allí alrededor, quiero que también me digas cómo se encuentra el bebé, porque tenemos entendido que había un bebé en brazos de estas tres personas que fueron asaltadas por estos antisociales. Bueno, la información que tenemos en relación al estado de salud, mientras yo me voy acercando al lugar por donde salieron los delincuentes, es estable, no tenemos un reporte en el cual nos diga que el bebé ha resultado lesionado, pero sí a estas tres personas que les mencioné. Los antisociales salieron de aquella calle pavimentada, hicieron su recorrido por este pasillo de esta plaza del barrio Virgen de Luján, entre sexto y séptimo anillo. Luego, después, hicieron este recorrido por donde yo en estos momentos estoy caminando. Llegaron a esta banca. Aquí se encontraban las dos señoritas y se encontraba el joven. Estaban conversando, una de ellas tenía un bebé en brazos, y aquí encañonaron a las tres personas, arrebataron el teléfono, una de ellas arrojó el celular. Esa fue la molestia o la reacción para que saquen o para que hagan disparos. Y peor que el joven trató de perseguirlos, trató de recuperar el celular de su enamorada. Entonces, una cuadra más adelante, recibe el disparo en el abdomen. En el lado izquierdo, lo que nos informaron, y ya está internado en el hospital japonés. Él es el que está con un pronóstico reservado. Tiene una lesión bastante grave. Joaquín, te agradezco mucho por tu reporte. Es importante lo que nos estás contando. Es importante que la policía de aquí en Más tome cartas en el asunto. Gracias, Joaquín Luna, por esta información en vivo.